Estamos en el Maison Palacios, que tiene 10 distinciones Routard, la edición francesa de Trotamundus. Vamos a ver por qué. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, bueno, primero quería saber, he visto que tenéis nada menos que 10 distinciones de la guía Routard, quería saber cuál es vuestro secreto. Sí, bueno, secreto ninguno, tan solo un poquito de amabilidad, un poquito de, lo recomendamos, los platos que tenemos de la región y simplemente eso. Bueno, pues yo me dejo recomendar, así es que... Pues mira, yo te recomendaría el pisto manchego y la perdiz de la Toledara, es otro plato muy típico de aquí, de la región. Muchas gracias. Gracias. De luz. Pisto manchego. Os lo recomiendo. A vosotros también. Vaya tela. Me voy a poner. Bueno, vamos a ello. A vosotros. A vosotros. Bueno, pues tenemos cuatro plantas abiertas al público. La planta sótano, digamos, es un pub, pues bueno, donde hacemos música en directo dos noches en semana y empezamos con un proyecto un poco pionero en Toledo que es flamenco en directo todos los martes. Luego la primera planta está dedicada a la cafetería, en vez de desayunos y bueno, se puede tapear a un precio bastante módico, con productor de castilla la mancha. Luego la segunda planta y la tercera que nos encontramos, pues desarrollamos una cocina de autor en un restaurante, ya pues, para una comida más tranquila, más sosegada y desarrollando la cocina más. Empezamos la degustación con sopa de ajo. Esa es la presentación del plato. Es un helado de calabaza, gelatina de frangélico, polvo de aceitunas negras y el ajo blanco con litchi. Muchas gracias, parece que tiene buena pinta. Muchos contrastes de colores, ¿no? Pues nosotros empezamos aquí a trabajar hace diez años. El edificio data del siglo XVI. Se dice que, bueno, en esta calle es donde venía a comer cervantes. Y luego, como curiosidad, tenemos la ventana más pequeña del mundo en la fachada.